Música Soy un cielo de orquilana Haciendo una luna Que es la paz entregar Soy un cielo enano, paredes Soy bosque y caderas El ritmo naciente de la libertad Soy un Hidalgo Soy un Hidalgo Se nace del corazón Soy un Hidalgo Soy un Hidalgo Soy un Hidalgo Y la paz entregar El orden en la vida El orden en su lengua En la paz entregar Y la paz entregar ¡Gracias! 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 Soy el suelano, pareda, soy bosque, cadera, el ritmo naciente de la libertad. Soy Hidalgo, hoy soy sensión, Hidalgo, se nace del corazón. Soy el suelano, pareda, soy bosque, cadera, el ritmo naciente de la libertad. Soy el suelano, pareda, soy bosque, cadera, el ritmo naciente de la libertad. Soy el suelano, pareda, soy bosque, cadera, el ritmo naciente de la libertad.